Bueno, buenas tardes. Voy a ser muy breve porque además la voz no me lo permite. Simplemente pedir disculpas porque hoy tampoco nos puede acompañar Isabel Navarro, la directora de la escuela, Julián Besteiro. Está peor que yo todavía, o sea que es una cuestión de enfermedad por lo que no ha podido venir. Y por eso quiere pediros disculpas. Lo hago yo en su nombre. Bueno, hoy tenemos a tres grandes hombres, aunque de momento solo han aparecido dos. Juan Manuel Riesgo vendrá ahora. Entre todos suman, deben sumar como diez licenciaturas o yo que sé. No sé, porque Juan Manuel me ha dicho que tiene cuatro, Manuel tiene otras cuatro y Paco debe tener también otras cuatro más. Faltan más grandes. Así que tenemos personas muy instruidas que conocen perfectamente su trabajo. Ahí está. Y damos la bienvenida a Juan Manuel Riesgo. Muchas gracias. Gracias. Hoy probablemente tengamos alguna dificultad técnica, así que ya pido disculpas por anticipado. Pero bueno, es lo que tiene el directo. Se va a retransmitir en directo esta primera parte, el documental, ¿no?, por cuestiones de derechos de autor y todo esto. Y después el diálogo posterior también se retransmitirá. Por lo tanto, quien quiera deleitarse de nuevo con las ponencias y las explicaciones que nos van a dar las tres personas que nos acompañan hoy, pues podrán revisarlo posteriormente. No tengo mucho más que decir. Tres grandes hombres a los que les agradezco muchísimo su paciencia por mis correos de enumerando, en primer lugar, matrícula, en segundo lugar. Y que siempre me han dado todas las facilidades para acercarse a esta escuela, Julián Besteiro, y sobre todo a este evento organizado por la Fundación Progreso y Cultura. Vuestra es la palabra. En principio hemos cambiado el formato un pelín. Manuel Lespin va a hacer una entrevista, por sorpresa, a ambos. Por lo tanto, como son personas sabias, van a saber responder perfectamente. Y luego ya pasamos al documental y hacemos la explicación. Yo tenía un pendrive preparado, que lo veo ahí. Sí, 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 está ahí. Entonces, tú me dices el orden para cuando lo expongo. Os hace la entrevista Manuel, porque además se tiene que ir. Después del documental, yo creo que además se entenderá mucho mejor todo lo que expliques Juan Manuel, porque ya habíamos conocido la vida, Oga, y milagros de... Realmente, el que es protagonista hoy, que es Miguel Hernández. Iba a decir que iba a hablar poco, pero bueno. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos y esperamos que la velada sea interesante, sea amena y también nos permita conocer la figura de Miguel Hernández de una manera mucho más directa y con testimonios y materiales, muchos de ellos desconocidos o muy poco aireados. Y es buenísimo también centrarlo en ese espacio. Yo quería presentar a Paco Rodríguez. Uy, os habéis cambiado de sitio. Sí, sí. Bueno, a Francisco Rodríguez, Paco Rodríguez. Yo voy a decir que Paco Rodríguez empezó muy joven, siendo pues casi adolescente, trabajando en los equipos de dirección y producción de las grandes superproducciones rodadas en España de Hollywood en los años 60. A partir de ahí fue trabajando con distintos directores y ha tenido el privilegio, pues los que conocéis el cine o que os gusta el cine, etcétera, pues ha tenido una relación muy directa con directores como Samuel Fuller, como Richard Lester, como Anthony Mann. Bueno, la lista sería larguísima y en el año 75, siendo todavía muy joven, dirige su primera película que va al Festival de Berlín, La Casa Grande, y es una película que tiene muy buena acogida por la crítica y en ese momento, pues digamos que le coloca, le ubica en un espacio de los nuevos realizadores del cine español. Después ha rodado diferentes películas, películas que han ido a festivales, por ejemplo, a Festival de Berlín, como Selección Española, como película española Festival de Berlín, Festival de San Sebastián, etcétera, y autos festivales, hasta ocho largometrajes, ocho me parece que llevas, sí, ocho largometrajes de ficción y a partir del año 2009-2010 decide darle prioridad a lo que tiene que ver con el documental, con diferentes series documentales y largometrajes documentales. Como entre ellos, documentales, pues empieza con El Camino del Cid, después Miguel Hernández, Teresa de Jesús, El Canal de Castilla, Hollywood Roder España, Cifesa, La Antrosa de los Éxitos, etcétera, y alguno más que se va a rodar este año también en el 2023. Bueno, yo empiezo contando dos cosas que van a surgir porque ha habido alguien que le ha extrañado que figuren dos directores, y yo lo voy a contar antes de que tú lo cuentes, pero en primera persona. Digamos que había dos compromisos, había un compromiso también con una teórica productora que iba a entrar también en el proyecto con Televisión Española, y al final pues se hizo eso, eso de que figura y aparece, pero realmente el responsable al 100% de esta producción es Paco Rodríguez. Yo me gustaría, si quieres lo comentas tú, pero sobre todo lo que quiero que cuentes es que como estamos tan acostumbrados a ver materiales en Internet que no tienen derechos, que digamos que cogen imágenes, que cogen fotos, que cogen etcétera, que cogen materiales diversos, muchas veces sin tener derechos porque va a tener una difusión reducida, en este caso, desde el principio, habida cuenta que además era una producción también para Televisión Española, que además se buscaba también que tuviera una difusión con una audiencia lo más amplia posible, se compraron derechos negociando con la familia de Miguel Hernández. Yo creo que ese proceso pues también lo tienes que contar tú antes de pasar a ver la película. Sí, bueno, vamos a tratar de todas formas de ser breves, si podemos, porque en realidad son dos horas, lo que son los documentales, son dos de 55 minutos, y está Juan Manuel y hay que darle un poco de agilidad al tema. Esta es una producción que nace con motivo del centenario, en el nacimiento de Miguel, en el 10. Y bueno, pues, como habréis visto probablemente, intervienen varias instituciones, interviene la Generalitat de Valencia, interviene Orihuela, hay otra productora que nos impuso televisión, que luego fueron prácticamente, estuvieron adjuntos, pero prácticamente apenas intervinieron. Están, está, no sé quién más hay, en realidad, están los herederos, en fin, hay cuatro o cinco propietarios, llamémosle así, del producto final. Pero bueno, como cada uno de ellos, digamos, que tiene una trayectoria y es un mundo, no voy a contar aquí lo que nos pasó con cada uno de ellos, o cómo fue todo aquello, cómo fue la relación con los herederos, que en todo caso estuvo bien, fue bien, pero bueno, yo creo que, como cualquier producción, cualquier audiovisual, es un cúmulo de problemas que hay que ir resolviendo. En este caso también fue así. Y bueno, yo creo que nosotros tuvimos casi dos años con ello, tuvimos mucho tiempo trabajando este documental. Y bueno, pues como pasa siempre, este documental lleva diez años ya hecho y hoy ya me gustaría a mí hacer otro mucho más actualizado y con algo nuevo que de alguna manera me lo pasaría muy bien haciéndolo como me lo pasé haciendo este. Yo creo que, yo espero que os guste y hablamos si queréis después. Y pasamos que Juan Manuel nos diga algo. Juan Manuel Riesgo es historiador, has estado de profesor en la Rey Juan Carlos, ¿no? Sí, y en la Complutense muchos años. Sí, en el Instituto Humanidades también. Sí, en el Instituto Humanidades hemos hecho muchas conmemoraciones, centenarios. Es el contrario, yo también estaba. Sí. Bueno, y luego, pues él también es experto en africanista, en temas... Sí, eso es otro tema. Otra, pero bueno. Miguel Hernández estuvo a punto de ir a África. Sí, eso no lo sabía, pero bueno, ¿a dónde? ¿A Argelia? A Orana, exacto. Ahora, claro. Ahora es. Y entonces lo que quería preguntarte es, digamos, ¿cómo te acercas tú a la figura de Miguel Hernández? Yo tuve la gran suerte en los últimos años del régimen franquista de que me nombraran su victor general y jefe de estudios del Colegio Mayor San Juan Evangelista, el famoso Johnny. Allí vi la cuadra de los palos, camarón, los goliardos, bolleón, lo más importante que era en aquel momento. Y yo había tenido la suerte en el colegio de haber tenido un profesor, Juan Antonio Lucas, creo que yo fue rector de la Universidad de Bogotá, que era un sacerdote distinto. Por supuesto no se explicaba Miguel Hernández, que era un tema prohibido. A mí me suspendieron en formación política nacional y me suspendieron en religión. Y me decían que no podía tener matrícula de honor en historia porque no podía estar con aquellas dos asignaturas suspendidas. Pero bueno, y allí en el San Juan Evangelista venían este libro. Yo me compré otro porque perdí este, pero años más tarde, en un traslado, lo volví a encontrar, que lo hizo Manuel Muñoz Hidalgo. Hoy creo que venía su discípulo aquí porque él está muy enfermo. Y este libro, en el año 75, es decir, cuando se llevaba a producir ya la muerte de aquel jefe de Estado y cambia el régimen, pues se hicieron tres ediciones de este libro. Por supuesto no son las maravillosas biografías que ha hecho Martín, que es el secretario de Lister, la que ha hecho mi buen amigo José Luis Ferris, los magníficos trabajos del profesor Rovira, que ahora podemos comprar sin ningún problema. Entonces, aquellos actos que se hacían, aquella curiosidad por el personaje, su apasionante vida, su valentía cuando está en la cárcel, de en ningún momento renunciar a sus ideas. Por ejemplo, un poco lo que me enamoró del personaje. Yo he sido Hernándiano, que pueden salir aquí una serie de cosas. Y he sido, creo que, un destacado participante en los dos congresos que ha habido, que yo creo que se han aportado muchas cosas. Y seguro que con lo que hemos aportado, yo termino diciendo que el documental de nuestro amigo Francisco Rodríguez es, en su primer capítulo, absolutamente perfecto. Y en el segundo capítulo, en la parte literaria, es toda una enseñanza para cualquier universidad. Y lo único que, ahora se han descubierto otras cosas, como él lo ha dicho, y yo creo que tiene que hacer un nuevo documental actualizándolo todo. Ya me gustaría. Y quizá la pregunta, después de ver el documental, sería a los dos. que es en los diez años transcurridos, desde que se rodó hasta ahora, que es lo que falta, lo nuevo, y que... Él sabe muchas cosas. Bueno, yo explicaré algunas cosas cuando pueda poner el PowerPoint, que claro, vamos con problemas de tiempo, ¿no? Pero se han descubierto muchas cosas, alguna hora perdida. Por ejemplo, se quitaba una calle en Figueras, y decían, Joaquín Collar, oiga, partista, castellano, tal. Oiga, usted sabe que este señor se subligó contra la monarquía en 1930, que hace el vuelo del Cuatro Vientos, que es la primera travesía hasta Cuba, y que le hace una extraordinaria poesía a él y a su compañero Barberán, Miguel Hernández. Ah, Miguel Hernández, a este, se lo hizo. Y tiempo después, bueno, vamos a devolver en la calle. O sea, que está devolviendo calles a gente que se le quitó Miguel Hernández todavía. Lo cual es asombroso, porque hay que tener mucho cuidado con los cambios de calles. Yo lucho mucho porque en Getafe, a ver, alcaldesa, a San Hernández, si me está escuchando, le pongan al padre del íntimo amigo de Miguel Hernández, que es Herrera Petere, Premio Nacional de la República, y que son los que yo lo contaré aquí un poco, los personajes decisivos en la toma de Santamaría, del Santuario Santamaría de la Cabeza, que es la razón por la que le condenan a muerte a Miguel Hernández. Que luego, pues ahí, algún personaje, entre ellos el general Varela, que mucha gente no sabe, yo lo hablaba con Paco, es una persona de virgen muy humilde. Su padre era un simple sargento de banda. Y entonces, cuando le cuentas, pues sí, o el gran protector del gran, el que le contrata para la Anticopeia de los Toros, el que le da trabajo, el que es su amigo, que es parangista, el motofarangista es un amigo de él, pero creo que es un parangista bastante atenuado y es el que más esfuerza, y va con el gran escritor también, Sánchez Mazas, van a hablar con, en fin, yo lo cuento también, pero hay el famoso diálogo que tiene con Franco, que le dice Sánchez Mazas, es que Miguel Hernández es el mejor poeta de España. Y le contesta a Franco, no, no será tan bueno cuando están robando. No, 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 yo soy el liderato, yo soy el ministro de este ramo, y yo soy el que sabe, y Miguel Hernández es el mejor escritor que tiene España. Y yo creo que ahora, en lo que se ha expandido en España, se está demostrado. Varela intervino mucho. Sánchez Mazas y Varela. Sí, sí, sí. General Varela. Son, consiguen Sánchez Mazas y Varela los que consiguen la, en fin, yo lo cuento también en mi PowerPoint, el problema es que consiguen que se le conmute la pena de muerte, porque era absurdo, era una persona que no había tenido ninguna mezcla con ningún delito de represión, de sangre de ningún tipo. Y su único delito es ideológico, y él no la jura, en fin, ahí hay, bueno, lo voy a contar también. Él tiene un padre, un profesor, en este caso, no fue como el que yo tuve, tuvo mala suerte, que era el canón igual marcha. Y el canón igual marcha ve en un chico tan inteligente, con tanta cultura, con tanta preparación, ojo, que lo que se dice autodidacta es discutible, va al mejor colegio que hay en la zona, que es Santo Domingo, donde está también de profesor este hombre complicado que es al marcha, y le deja toda su fabulosa biblioteca, y entonces se convierte en una persona de una cultura extraordinaria, es un alumno destacadísimo. Y allí, claro, al marcha, ¿qué quiere? Que sea sacerdote. Y ahí le va a salir rana, evidentemente, aunque, como pasa en aquella época, pues bien, conoce un poco a la mujer, con Maruja Mayo, la famosa pintora, y entonces, cuando está en la cárcel, pues las familias, el hermano, Josefina Manresa, pues piden que vaya ahora a la cárcel. Y al marcha va, y le dice que tiene que jurar por escrito de su ideología comunista, etcétera, cosa que unos cuantos hicieron para salvar la vida. Y ocurre que Miguel Hernández se nega, está enfermo, va a tener una agravación de la tuberculosis, y claro, en este caso, van dos ministros a hablar en su favor, y lo que se consigue es que se le conmute la pena de muerte, y que después, los 30 años, se reduzcan a 20. Pero claro, una persona que tiene tuberculosis, que está en 90 en una sala, que apenas tiene la atención médica, que se tienen que quitar el pus con trapos sucios, pues aunque no esté condenado a muerte, de hecho, le han vuelto a condenar a muerte. Y cuando se propuso en su día, y con esto termino, la beatificación de al marcha, pues los hernantianos dijimos que está demostrado que caridad cristiana no tenía precisamente. Había una serie de feligreses que querían, donde fue obispo en Toledo, y además decían, fue obispo en León, perdón, y decían, bueno, realmente, al marcha no tuvo tanta influencia para salvar a Miguel Hernández, no, no tuvo. Subdirector de prisiones, asesor principal de sindicatos, y por color en cortes, en las 14 legislaturas de Franco. No, no, no era un hombre fluyente al marcha. Pero dice Ferris, Ferris lo dice, bueno, creo que deberíamos de... Pues si os parece, Isabel, lo vemos.